¿Qué es lo que se llama Almería? Yo nací en 1921 en una ciudad andaluza que se llama Almería. Mis padres eran campesinos y fuimos cinco hermanos. Por razones de familia me desplazaba frecuentemente ya de niño entre Barcelona y Almería. Y en realidad fue en Almería donde yo entré en la lucha. Mi madre era una mujer muy rebelde. Y pertenecía ya a la CNT aunque no trabajaba, al sindicato de campesinos. Los primeros de mayo, las manifestaciones que se hacían, ella solía llevarnos, a mí particularmente, que era el mayor, llevaron a las manifestaciones. Yo era muy pequeñito y obviamente se agarraba las faldas de ella, ¿no? Y bueno, fue así que fue penetrando en mí el veneno, el veneno de la lucha social. Poco a poco, pues claro, pues vas pasando de lo que estás viviendo en familia, vas pasando a lo que tú vives con relación al mundo exterior. Hasta que toda esa vivencia se va congelando en tu memoria, va tomando conciencia y te vas haciendo de rebeldía, pasas a una rebeldía consciente, es cuando empiezas ya a preguntarte a qué conduce mi rebeldía, si mi rebeldía, si la rebeldía de un ser humano consiste simplemente en ser rebelde, o bien esa rebeldía debe condensarse en cambiar cosas, en buscar una sociedad más justa. Entonces, a partir de esas preguntas que tú te vas haciendo, comparando con lo que estás viviendo, es como yo fui haciendo anarquista, ¿no? Dentro de un medio libertario que casi siempre lo frecuenté, yo no he conocido otros medios que los medios libertarios, porque hay que entender que, particularmente en Barcelona, las tres cuartas partes de Barcelona, en mi época, respiraba corriente libertaria, era la gente en los sindicatos, en los ateneos, en las juventudes libertarias, en todos esos aspectos, ¿no?, donde te ibas desenvolviendo e ibas chupando, chupando el caramelo de tu juventud, ¿no? Yo voy a contarte cómo yo viví mi 19 de julio. Creo que estoy en lo justo. Yo soy un hombre que aprendí las cosas en el camino de la vida. Soy un viandante, o mejor dicho, o podríamos decir una especie de cronista. Cuento, en mi historia, lo que he vivido, las reflexiones que yo saco de mis vivencias, tanto personales como colectivas, ¿no? Digo que el 19 de julio, debido al proceso revolucionario que se inicia después de las elecciones del 16 de febrero del 36, donde hay 80.000 campesinos, ya no esperan nada de la República porque saben que los gobernantes no van a resolver ningún problema. En España no se había realizado una reforma agraria. Hoy en la actualidad aún no existe la reforma agraria. Es decir, existían los latifundios, los minifundios, una España desigual, dos zonas industriales, el resto son las urdes, muy atrasado, un desequilibrio, ¿no? Pero todo ese desequilibrio que lo va llenando es la clase trabajadora que por sí misma, en su sindicato, en sus escuelas, en nocturnas, todo eso, va adquiriendo una capacidad que va arrinconando a la burguesía y a la intelectualidad burguesa. Mientras la clase trabajadora va adquiriendo unos conocimientos cada vez mayores, la burguesía se va idiotizando más. La única solución que encuentran para parar todo ese proceso, pues es un golpe militar que se masacre lo más capaz de la sociedad española para entonces volverla otra vez casi a la Edad Media. ¿Entiendes? Es un retroceso que no se gana nada más que matando gente, ¿no? Y esto es lo que se palpa en el ambiente. Se siente venir algún golpe militar, la República no hace nada por pararlo, porque la República tiene más miedo a la revolución social que a los militares. La República piensa, van a venir los militares, va a haber un golpe de Estado, van a matar aquí a los militantes más activos del 20 obrero, la gente se va a temorizar, España va a entrar otra vez en su fase inicial, ¿eh? Y aquí, entonces, pues, los militares estarán 8 o 10 meses en el poder, lo veremos otra vez sobre las elecciones y aquí no ha pasado nada, ¿no? Entonces, así es como pensaban los gobernantes. Lo que sucede es que eso, los militares tenían otras ambiciones. O mejor dicho, las circunstancias les hicieron tener otras ambiciones y los mismos gobernantes que tenían miedo a la revolución social, luego serían víctimas de ese golpe militar, pero aún no estamos ahí. Entonces, todo esto se palpaba ya. La CRT tomó sus precauciones, particularmente en Barcelona, no hubo un comité revolucionario, nos llamábamos comités de defensa. Nuestras barriadas, había esos comités de defensa, eran comités que estaban integrados por la CRT, por la FAI, las comités libertarias, que seguían paso a paso los acontecimientos, se iban comprando armas clandestinamente, se iban fabricando bombas, también artesanales, todo eso, ¿no? O sea que la preparación existía para hacer frente a ese golpe militar. Cuando ya se perfila el golpe militar, que es el 13 de julio de 1936, cuando ya se debe venir, entonces los comités revolucionarios dan la consigna de concentrarse en los sindicatos, en los locales, que sería la CRT en Barcelona, o en grandes cafés, esperando que se anuncie la salida de los militares para hacer frente a eso. Se dice, se decía, que a última hora el gobierno de la Generalidad daría armas a los trabajadores para poderse defender, por eso las concentraciones que se hacían, eran por si llegaban esas armas para repartirlas, ¿no? Eso pasa el 13 de julio, y así llegamos a la noche del 18 de julio. El 17 ya se han soldado en Marruecos, ya de un momento a otro ya la soldación está en la calle, se espera, entonces se intenta desarmar a los serenos, a policías de estos barrios, ¿no? Cuatro pistolas, se asaltan armerías, en fin, se procura algunos armamentos que se van repartiendo, ¿no? entre la gente, en la noche del 18 al 19. Durruti, tuvo la gran visión, por el comité revolucionario local, lo formaron, el grupo de ellos, el grupo García de Belén, Durruti, Ascaso, todos estos jovenos y bancos. Ellos sí que tenían unas cuantas armas, ¿no? Pero Durruti, en vista de que el compañero se niega a armar a los trabajadores en esa noche, entonces se va a la barriada, a la Barceloneta, la Barceloneta es la barriada portuaria de Barcelona, donde están los portuarios, la gente dura, los estimadores, ¿no? Y le dice, hay que ir a la plaza de la Constitución, al gobierno de la Generalidad, a exigir las armas. Y entonces sube una gran manifestación, se abarrota toda la plaza, armas, armas, armas. Pero el compañero sale, ¡sí, sí, sí! Nada, armas no hay. Y eso son las dos o las tres de la mañana. Ante el temor de que la gente asalte el palacio del gobierno, de la Generalidad, estoy hablando siempre de Barcelona, entonces, rodea el palacio con cuatro o cinco compañías de guardias de asalto, unos trescientos o cuatrocientos hombres, ¿no? y estos están allí conteniendo la gente que intenta abrirse pásano, la plaza estaba inundada de gente, hasta que por los altavoces se dice, las tropas del cuartel de Pedralbes acaban de salir del cuartel y avanzan hacia Barcelona. Ese es el momento, son las cinco de la mañana. En España todo pasa a las cinco de la tarde o a las cinco de la mañana. Se entra a matar los toros a las cinco de la tarde. Eso ya García Lorca ha glorificado eso con el canto a Sánchez Mejía, ¿no? Era a las cinco de la tarde. Bueno, allí era a las cinco de la mañana. También era un momento, un momento muy trágico, porque claro, el pueblo estaba desarmado, ¿no? Allí circulaban unas cinco o seis, o por fin, unas cincuenta o sesenta pistolas, y nada, salvo los fusiles de casa, ellos habían cogido las arderías, pero nada, era impotente todo aquello, frente a una dotación militar que avanzan con taquetas, con cañones y con hostias, ¿no? Entonces, se produce el primer contagio revolucionario. Los guardias de asalto se miran unos a otros, tienen cada uno un fusil en la derecha y a la izquierda la pistola, y se miran, ven toda aquella gente pidiendo armas, y ellos tienen dos, cada uno tiene dos armas, no pueden utilizarla más que una. Entonces, de una forma muy espontánea, uno de aquellos guardias, echa mano a la cartuchera, saca la pistola y se la da al primero que hay enfrente de él. Así, eso, como un relleno de pólvora, pasa entre todos los guardias, y es el primer contacto que se establece, que la juez, que se rompe la disciplina que los guardias tenían, se confunde el pueblo con los guardias, y todos conjuntamente salen a hacer frente a los militares, ¿no? Ese es el hecho más significativo. La reducción ha empezado ya, por ese hecho simbólico, ¿no? El pueblo ha ganado, ha roto, ha roto lo que es la disciplina cuartelaria, y la disciplina que el gobierno ha impuesto. Con paz ya no existe, ya todo está en la calle. Entonces vienen los enfrentamientos armados, se establece una especie de estrategia militar, que se supone que la fuerza de los soldados que salen de los cuarteles, pues tiene una cierta dotación de munición. Una vez terminada esa munición, normalmente tienen que volver a los cuarteles o recibir ayuda a los cuarteles para continuar poseyendo esa dotación. Entonces se establece la estrategia de que por las coacas de la ciudad y por los metros salir detrás, o sea, cortar la retirada a los soldados para que no puedan volver a los cuarteles, y establecer ya barricadas. O sea que los soldados quedan cercados dentro de la ciudad, por la parte de retaguardia y por la parte de vanguardia que se les hace frente con las pocas armas de fortuna que hay. Los soldados intentan refugiarse en casas, entran en la telefónica, entran en la plaza de Cataluña, en la universidad, en la plaza de universidad, intentan parapetarse, pero van gastando pólvora, 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 y cuando terminan toda la dotación no les queda más remedio que tenerse que entregar. O sea que una lucha que empieza en aquellas condiciones tan desiguales a las cinco de la mañana, a las dos de la tarde, ya ha terminado. Los trabajadores han desarmado a los artilleros que han salido de los cuarteles les han quitado los cañones de las manos, ya los cañones ya se pasean por Barcelona, pero son conduidos por los trabajadores, ya han pesado las primeras armas, y ya entonces, a partir de ese momento, el general que conduce el responsable del lanzamiento, el general Godet, confiesa que ha sido derrotado por el pueblo, y ya pues ha terminado la lucha. empieza una fase nueva de organización nueva, podríamos decir la aparición de las nuevas formas de organización que van a nacer del pueblo por propia espontaneidad y de los sindicatos naturalmente en Barcelona, ya están más de los trabajadores y las trabajadoras. La creación del grupo Quijote es el ideal, nosotros éramos tres amigos, teníamos 15, 16 años, y como estábamos metidos en toda la organización de las juventudes libertarias, viviendo todos los acontecimientos que se iban desarrollando después del 19 de julio, las colectivizaciones de las fábricas, estoy viviendo todo un momento ya de cambio radical de la sociedad. Pues, para los anarquistas es muy importante siempre tener una pequeña familia. Nosotros a eso llamábamos grupos de afinidad. El grupo de afinidad era una familia no sanguínea, pero era una familia espiritual. Eso ya es legendario desde que el movimiento anarquista se organizó en España. Era el compromiso que X compañeros y compañeras reunidos tomaban de solidaridad mutua. Un compañero, por ejemplo, caía en la cárcel, dejaba la compañera y los hijos, el resto del grupo las unían, se repartean los hijos cada uno, ¿comprendes? Era una... Comían una vez o dos veces por semana, o vivían conjuntamente, ¿no? Llegaban a un grado de compenetración, que eso es constituir una familia. Nosotros éramos jóvenes y, pues, era natural que nosotros o bien nos engrosábamos en otros grupos o bien nosotros quedábamos en nuestro propio grupo. Éramos muy, muy, muy románticos. Por eso elegimos el Tito de Quijotes del Ideal. Nos parecía muy bien. Y organizamos este pequeño grupito con la ambición de ampliar el grupo a otros compañeros que fuéramos conociendo, como así fue. Llegamos a donde vamos a ser veinte en el grupo, ¿no? Y desarrollamos actividades en teatro hasta que pasamos a lo que podíamos llamar ya a tomar posición frente a los desvíos que nosotros veíamos, que las formigaciones, que nuestras formigaciones, iban teniendo, ¿no?, de colaboración política. Y entonces, sí, entonces ya formalizamos un periódico para mantener nuestra posición para decir lo que pensamos de los acontecimientos y denunciar lo que entendíamos que era una aparente traición a las ideas libertarias, ¿no? Como la entrada en el gobierno en el noviembre del XXVI, la militarización, toda esa serie de cosas, concesiones que había que hacer dadas las condiciones trágicas que estábamos viviendo una España aislada, sin contagio en el exterior, sin posibilidades de comprar armas. Eran unos momentos demasiado trágicos todo aquello, ¿no? que todo esto, visto a distancia, casi todo lo que se hizo, pienso yo que estuvo bien hecho. Fijote es un personaje... Cervantes tiene una virtud, inventa dos personajes que por separado es la negación, pero juntos es la imagen de lo que es España. es el lado espiritual, poético, y el lado materialista. Sancho Panza es la realidad vista, ¿cómo es? Quijote es su realidad y todo se le antoja como él quiere que sea la realidad. Entonces tiene varias imágenes, varias cosas. Siempre es el anarquista nato. Y bueno, entonces nosotros, para nosotros esa espiritualidad, en aquellos momentos que nos sentíamos románticos de la idea, que estábamos prestos a... que nosotros retirábamos de la vida más que la poesía de la vida, ¿no? Y para nosotros Quijote era eso, esa parte espiritual de la vida. Si las gentes tienen que continuar siendo lo que eran, no vale la pena hacer una revolución. Una revolución se hace para cambiar, para... vivir lo que te impiden vivir. Otras formas diferentes, libres, donde tú puedas darle forma a tu vida, según tus propios deseos. Y todo eso está en el fondo de cada uno. Lo que sucede es que estás aterrado. No encuentras la... el medio de expresarse, ¿no? Pero cuando el medio se rompe, cuando tú surges, entonces tú misma vas sacando tus sueños, lo vas haciendo realidad. Y un sueño tira de otro sueño, y otro sueño tira de otro sueño. Y cuando te has dado cuenta, tú has cambiado. Ya eres otra persona diferente, porque estás en un medio diferente. Y cuando todo ese medio es una colectividad, entonces cuando tú entras dentro de un medio social colectivo, donde tu propia subjetividad queda confundida con el resto, sin perder tu personalidad, es muy extraño esto que te estoy hablando, ¿no? Porque nosotros entendemos que la autonomía sin federalismo no marcha, y el federalismo sin autonomía tampoco, ¿no? Pero es una diversidad, diríamos que es la diversidad, dentro de una especie de unidad. Lo diverso se confunde con lo unitario, y lo unitario se confunde con lo diverso. Es, por darte una expresión más, más, más concreta, la... Nosotros, el anarquismo no ha inventado nada. El anarquismo es un hecho natural, que extrae su fuerza de la propia naturaleza y de las leyes incluso que rigen el universo. Es la lucha, es la reproducción, de la lucha a muerte, entre Bacurín y Carlos Marzo. Es la reproducción, mayo 37 no es otra cosa que eso. Es el odio cerval de los marxistas contra los anarquistas, y el quijotismo de los anarquistas, que quieren convencer y dicen, oye, no, vamos a ver si nos entendemos, ¿no? Por eso, en mayo se hicieron ciertas concesiones, pero los otros no aceptan concesiones, porque para un marxista, el mejor anarquista es el anarquista muerto. El anarquismo no es ni más ni menos que la fusión del Bacurín mismo, que Bacurín decía, el anarquismo no es una teoría, es un hecho natural, es la naturaleza del ser humano. Balatista, que estaba por la libre experimentación, porque había que experimentar constantemente para alcanzar más utopía, más utopía, más utopía. Cuando te aproximas, tienes que inmediatamente crear otra utopía, ¿no? Porque si no, te estabilizas y te niegas a ti mismo. Y Proudhon, que es el teórico de la autogestión, que él entendía que había que ir contra los especialistas. Para ir contra los especialistas, era enemigo de la gran industrialización, porque una gran industria, donde están trabajando 15 o 20 mil trabajadores, no puede hacer un trabajo de rotación, es imposible. Mientras que si son unidades de producción de 150, 200, pierdes en eficacia, pero ganas en la madurez social de la gente, en la libertad de la gente, digamos. Hay un ejemplo muy bueno que se le presentó entre Durruti, entre Durruti y Kolsov. Kolsov era el responsable del Federico Pravda, en España, y fue a hacer una visita a la comuna Durruti, del frente de Aragón, y, bueno, vio todo aquello, que allí pues la gente iba vestida con un mono, que no había signo militar, que pasaban ante Durruti, y le dió, oye Durruti, ¿cómo estás? Le daban un golpe, y él era el jefe de todo aquello, y Kolsov dice, pero hombre, si usted es el jefe, a usted no se hace respetar, cualquiera viene, le da un golpe en la espalda, y dice, yo soy un jefe mientras luchamos. Después de luchar, yo soy uno como los demás. Dice, bueno, pero esto es, usted intenta, cada día está dando discursos y discursos, y dice, mire, usted no ha entendido nada. Ustedes, los bolcheviques, meten a la gente en los cuarteles, tardan un año, en desnaturalizarlos, en convertirlos en bestias, en seres disciplinados. Yo tardo al mismo tiempo, pero yo hago hombres. ¿Entiendes? El anarquismo es todo eso metido, el valor fundamental del anarquismo, es el hombre, no la economía, es el hombre. La economía es algo añadido al hombre, pero la dignidad del ser humano, el respeto a su personalidad, eso es lo esencial. Entonces, el choque, el choque que existe en los hechos de mayo del 37, no es otra cosa que la continuidad de dos formas de entender la vida. Nosotros la entendíamos de una manera, los marxistas la entendían de otra, y era normal que chocáramos. la identidad de la vida. Si nos asignamos de un primer Comprisat. Se enciende. El provecho.